Muchas gracias por su asistencia. 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 de vida, desde su experiencia del día a día, desde esa gran apuesta, lo que ha sido, por ejemplo, emprender en esa economía, una economía o un sector económico que no es fácil pero absolutamente apasionante, que nos cuenten por ejemplo cómo ha sido su proceso, en qué momento arrancan, cómo es ese paso a paso, ese momento, esos momentos claves seguramente supremamente difíciles en un momento dado, pero su historia, su historia de vida, y que también de alguna manera nos digan cómo son esos sueños que hoy marcan, esos avances que hoy marcan ese esfuerzo y sobre todo, esa apuesta importante que hacen, no solamente por su proyecto emprendedor, sino también por apostarle a una economía y por apostarle a un ejercicio estructurado, serio sistemático, que tal vez es de las cosas que más me gusta reconocer cuando tengo, como hoy, el privilegio de hablar con personas como Katerin. Katerin, muy buenos días, qué alegría saludarte y bueno, preséntate, hablemos de ti por un momento Carlos, saludos ¿Cómo están? Bueno, un saludo muy especial para todas las personas que se están conectando en este momento, que nos están viendo, un saludo para ti Carlos, qué rico verte nuevamente, gracias a las instituciones que se suman para que este tipo de espacios surjan y ser también generadores de motivación para tantísimas personas que seguramente han tenido o han sentido el deseo de emprender y quizás les genera un poquito de miedo que es natural. Pues bien, mi nombre es Katerin Yepes, soy fundadora SEO de una startup de entretenimiento de acá de la ciudad que se llama Naranja Group. Naranja Group es una compañía que se dedica a la producción 360 de espectáculos de las artes escénicas, tanto espectáculos propios como espectáculos para terceros. Nosotros pasamos por toda la cadena de valor del desarrollo del espectáculo, tanto desde el momento cero de conceptualización hasta la puesta en escena y posterior promoción del mismo espectáculo. Y por otro lado, pues desarrollamos experiencias de marketing con entretenimiento y tecnología en vivo para diferentes clientes corporativos que usan la tecnología del arte para posicionar sus marcas. Naranja Group es hija del ecosistema del emprendimiento de Colombia. Nosotros arrancamos comunidad de negocio en 2015 con una convocatoria de acá de la ciudad que ya lleva más de 15 versiones que se llama Capital Semilla de Créame Incubadora de Empresas de Alcaldía de Medellín. Ese es el momento cero, junto con Ministerio de Cultura y Universidad de Antioquia con un diplomado que se llamó Emprendimiento Cultural para el Desarrollo Local. Allí nace Naranja Comunidad de Negocio y luego en 2017, gracias a Fondo Emprender, nosotros somos ganadores de fondo del SENA, pues nos formalizamos como SAS. Ha sido todo un reto, Carlos. Ha sido todo un reto emprender en este sector de las industrias creativas, pues es supremamente apasionante, pero efectivamente es un concepto que en Colombia está teniendo fuerza en los últimos años y pues ha sido bien lindo, ha sido bien lindo todo el proceso. Caterina, ya seguiremos contigo, pero bueno, sobre todo estaba pensando, Ritica, rápidamente en una palabra clave y es el proceso. A veces, y creo que habíamos compartido contigo en alguna ocasión, en otro escenario, donde me llevaba muchísimo la atención y es de lo que tal vez ahorita quisiera que nos hablaras, es del proceso, por un paradigma que hay que romper en el emprendimiento y es el afán, ¿no? Ese es entendido de la ansiedad que a uno le genera, sumado con el miedo, sumado con las dificultades propias, pero a veces creo que caemos en un error, inconsciente, por supuesto, y es pretender que las cosas salgan de hoy a mañana. Y muchas veces me encuentro con personas, cuando les escuchan a ustedes, que son fuente de testimonio, de inspiración, como decir, bravo, cállate, qué rico, qué bueno que se saía y algún día sería como chévere que yo pudiera... De momento, pero detrás de esto hay toda una historia, hay un proceso, hay un ejercicio, hay unas características de las que quiero que conversemos. Pero bueno, feliz también de verte, feliz de saludarte, feliz de que nos acompañes ahora, de conversar contigo. Muchas gracias, Karen. Muchas inspiraciones de muchas personas. Muy gracias. Y bueno, al lado tuyo tenemos a Ani Granados, de Norte Santander. Ani, qué alegría saludarte. Un buen día. Muy buen día, Carlos. Mil gracias por este espacio. Gracias por el pensar en los emprendedores, por esa fuerza que le imprimen a cada uno de los emprendimientos de parte del SENA, de parte del Gobierno Nacional. De verdad, me siento muy complacida con que me hayan tenido en cuenta para este espacio. Y nosotros felices de tenerte aquí, entendiendo que todos los emprendedores tienen una magia especial para hacer todo esto, para ser parte de eso. Hay que decirlo, nos encanta enamorarnos de ideas como la tuya y por eso, pues, obviamente estás aquí. Bueno, cuéntanos, cuéntanos de ti y cuéntanos rápidamente de tu emprendimiento. Bueno, Ani Granados, SAS o la idea de negocio nace desde el 2016. Comienzo tocando puertas en fondo de emprender. Sin embargo, me hacía falta ese factor innovador que requería como tal ese proceso que me hiciera a mí ver, digamos, a mi marca que fuera diferente. Sí, ese factor innovador y diferenciador. En ese momento, pausé un poco la formulación y toqué puertas en otras instituciones como la Artesanías de Colombia, que me acogió, me ayudó a identificar mi referente de diseño, me ayudó como a fortalecerme un poco en ese tema innovador y comencé también de la mano de ProColombia. Ya en el 2019 comienzo nuevamente, retomo la formulación con fondo emprender del SENA y ya tiene otra forma. Ya mi proyecto ya empieza a consolidarse como tal, como una empresa. Venía trabajando como persona natural, formalizada, generando ciertos empleos. Sin embargo, la idea de dignificar la labor empresarial para mí es supremamente importante. Rescatar ese tema cultural y ancestral que se está perdiendo por precisamente el afán que tenemos todos de sacar adelante una economía como de lugar. Entonces, esa idea de rescatar esos temas culturales, esas técnicas ancestrales de joyería y de bisutería, que es lo que hace parte mi empresa, me permitió a mí fortalecer un poco la idea de negocio de la mano del fondo emprender del SENA. Soy beneficiaria de la convocatoria 73 de Economía Naranja, ratificada como líder naranja para Norte de Santander. Y de esta manera empecé a darme cuenta realmente que esta es una experiencia supremamente enriquecedora y gratificante. Requiere de mucho esfuerzo, de pasión y de convicción por lo que uno está haciendo. También es supremamente gratificante porque está en nuestras manos el poder construir un futuro, no solamente con nuestro proyecto de vida, sino ayudar a cumplir los sueños de muchas otras personas, generando ese empleo y dinamizando la economía. Básicamente, mi empresa, Anigranado SAS, está encaminada en el diseño, fabricación y comercialización de accesorios de bisutería para dama, todos elaborados 100% a mano, rescatando la técnica ancestral de la filigrana y fusionándola con el alambrismo de manera que se minimicen los impactos al medio ambiente. Y podamos estar presentes en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, mediante una aplicación de realidad aumentada. Es decir, que fusionamos diferentes aspectos de la economía naranja para poder llegarle a nuestro cliente final en cualquier lugar del mundo y a las 24 horas del día. Fantástico. Escuchándote, se me vino una palabra o un término a la mente que seguramente les va a sonar, alquimistas. Parece que los emprendimientos en economía es la combinación de muchas cosas. Mira, cuando nosotros en 2018, Ani, Wilson y Katerin comenzamos esto, yo tengo una anécdota importante porque con su director general, el doctor Carlos Mario, que le ha hecho a todo este concepto de economía naranja y como institución, la gran apuesta, y que es un convencido de lo que esto significa. Pero comenzando en el 2018, cuando sacamos la primera convocatoria, nosotros aún, y debo decirlo, porque ha sido un proceso también para nosotros como institución y como personas, no logramos clarificar esas grandes combinaciones. Entonces, combinar arte, combinar tecnología, combinar cultura, y lo hablamos con Felipe Gutiago en alguna ocasión, es tal vez de las cosas más mágicas, más increíbles. Porque tú, claro, en el papel eso era fantástico colocar el espectáculo que maneja Katerin, pero luego colocarle ese concepto 360 grados, pero luego colocarle toda una ruta en términos de experiencia del usuario, y además colocarle tecnología, súper genial. Pero lo hace ella desde ese concepto de su iniciativa. Y luego paso y encuentro los mismos elementos contigo. No, eso es fantástico. Entonces, allí empezamos a hacer unos grandes formuladores, unos grandes ejercicios de experiencia, casi que en laboratorio, para dar al final un resultado maravilloso, como el que significa tu empresa, Ani Granadosas, y por lo cual me siento absolutamente orgulloso. Pero ya regreso contigo porque tengo una pregunta fantástica. para darle plazo a Wilson. Wilson, qué alegría saludarte, ¿cómo estás? Ahora sí, ¿me escucha? Wilson, claro que sí, te escuchamos. a Wilson. Bueno, pues... Bueno, pues... emprendimiento y quise algún día hacer una exhibición de tono en la oficina y así es este emprendimiento que se denomina los juguetes de mi tierra que permite recuperar esto nuestros juegos tradicionales el trópolis, la coca, el yo-yo, la pirinola las canicas pero pues inicialmente lo que yo hacía era ir buscábamos atestados comprar los trópolis, las cocas, los yo-yos después iba y los vendía entonces simplemente lo que yo estaba haciendo era comerciante y ganar un poco luego esto fue creciendo siempre he tenido como esa percepción que uno tiene que tener un ingreso A, un ingreso B un ingreso C y fue como creamos esta canica se llama el kit de los juguetes de mi tierra y empezamos a contestar todo eso ha ido, Carlos y pues para grado mío empezaron a llegar muchos clientes y empezamos ese camino de emprendimiento no ha sido fácil la verdad es un proceso un poquito es un poquito de aprender todo lo que le han enseñado creo que el principal o lo contrario el éxito nunca va a ser el fracaso porque por lo menos la persona que fracasa lo intentó yo creo que es como yo a no a risas y aprende y aprende y empezamos a salir del país a mostrar los objetos tradicionales en las principales velas del mundo estuvimos en ese país Roma, Barcelona, Nueva York y en todo ese camino llegamos y el año pasado y aprendimos muchísimo y el año pasado gracias a Dios estuvimos como un principio de ir a cena a poder vender y empezamos ese proceso empezamos en el 2019 el 17 de octubre exactamente así terminé ya el primer año gracias a Dios no salió el concepto favorable aunque no fue fácil en esta época pero yo creo que cuando uno trabaja con mucha disciplina con dedicación con determinación pues se ven se ven como reflejados esos resultados ¿no? al principio la mayoría o mucha gente me decía que pues que yo parecía loco ¿no? que tenía un trabajo estable en una gobernación de Boyacá que me iba a retirar para empezar algo que pues que no se sabía si iba a funcionar o no ¿no? siempre tuve la convicción y tuve el apoyo de mi familia de mi esposa de Tatiana de muchos amigos y es chévere como detrás de un trompo detrás de un juego tradicional hay algo más importante aún de estos proyectos que es tener como un resultado social es aportar algo a la sociedad ¿no? yo creo que en el tema de creatividad todos los colombianos somos potencia somos muy creativos a veces lo que lo que le quita al ser humano esa creatividad es el miedo y creo que ahí sí pues no sé desde el gobierno nacional yo creo que deberían empezar a incentivar y a motivar desde los colegios este tema de emprendimiento que es tan bonito tan importante y pues hace un año tuvimos la oportunidad no sé si don Carlos acuerda de jugar trompo en Medellín ya tengo el trompo que me regalaste exacto y eso nos pusimos a hacer yo por ejemplo acá en Boyacá llegaba cualquier cualquier artista cualquier persona yo con mi trompo le contaba el proyecto de recuperar nuestros juegos tradicionales y nos iba muy bien inclusive el señor Hawkins se llevó su equipo para Estados Unidos ¿no? se fue muy contento y esa es la idea poder motivar a mucha gente poderles demostrar que se pueden hacer las cosas obviamente algo satisfactorio para mí es que en este proceso a uno le enseñan todo si me hago entender cuando uno crea una empresa uno quiere huirle a los impuestos quiere huirle a tal cosa a tal cosa pero en el fondo emprender hay que sacar todo muy bien entonces los permisos entonces ha sido una 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 aprender aprender muchísimo y es muy satisfactorio ¿no? que bueno me alegra mucho que estés aquí claro que lo recuerdo el año pasado nos encontramos conversamos acerca de lo que era la historia de tu emprendimiento y bueno un poco me acordaba de que las dificultades que a veces se nos presentan y yo también como emprendedor que soy a veces por eso cuando veía como el grado de dificultad y le decía a mi equipo de trabajo le digo a mi equipo de trabajo bueno tenemos un problema acá o tenemos un reto y los invitaba a pensar creativamente entonces les decía bueno póngame en este trompo en la uña que creo que es el grado de dificultad más grande que hay en este juego autóctono y tradicional creo que bueno Wilson que bueno tenerte aquí y ya regreso contigo porque me haces pensar en un elemento fundamental incluso que hace parte escuchándote de una también de las afirmaciones que un emprendedor nos hacía recientemente pero ya voy contigo Katherine regreso contigo preguntando algo en todo este ejercicio insisto de historia y un poco tú me decías desde casi el 2017 si mal no estoy 2015 que comienzas que grado de importancia le das tú al proceso emprendedor cuando se habla de proceso emprendedor que llega a tu mente y por quienes nos están escuchando que puede significar eso para un emprendedor el proceso prueba error prueba error definitivamente yo creo que el concepto yo creo que el concepto de emprendimiento incluso está intrínsecamente relacionado con los humanos o todos los seres vivos desde que nacen el simple hecho de dar ese primer paso de dar ese primer ese primer gateo de probar por primera vez un alimento todos esos primeros momentos yo los relaciono con el emprendimiento o sea yo creo que todos en cierta medida internamente estamos todo el tiempo todo el tiempo emprendiendo emprendiendo nuevas nuevas cosas nuevas actividades nuevas relaciones nuevos trabajos nuevos procesos nuevos aprendizajes conociendo nuevos lugares todo eso hace parte de lo que es emprender emprender es para mí ha sido un proceso demasiado gratificante en términos en términos personales porque me ha permitido forjar más aún mi personalidad y mi capacidad de resiliencia y mi fortaleza como individuo para sortear todo lo que la vida trae entonces ha sido mi más mi más grande escuela yo creo que ni siquiera la universidad o el colegio creo que ha aprendido más en todos estos años que inicié el proceso de emprendimiento que incluso en los espacios de la academia entonces ha sido mi más mi más grande escuela definitivamente y yo creo que hasta que hasta que me muera voy a ser emprendedora no ya no tienes chance de hecho yo te sigo y estaba asociando tu emprendimiento con algo fantástico que me fascina y es ese don que tienes de de casi que analizar la vida llevarla expresarla en una canción expresarla en tu arte y y algo mágico que me parece de ti como emprendedora como persona como mujer es esa forma como conectas tu esencia y eso y eso me fascina es algo que admiro profundamente en ti y le doy allí toda esa conexión fantástica a eso a eso que significa ese aprendizaje sí y ahí pendiente todo el proceso definitivamente el emprendimiento cultural es un tema Carlos que es más más pasional que cualquier cosa creo que un artista un músico un creativo podría podría ser su actividad creativa cultural incluso sin recibir réditos económicos y yo creo que eso es bien importante yo creo que eso es bien importante ahorita que nos vayamos quiero dejar un mensaje a las personas al respecto y es que mejor lo digo ahora pero si usted es capaz de hacer esa actividad que usted realmente la apasiona sin esperar algo a cambio el dinero llega por añadidura el dinero llega por añadidura lo más sensato lo más sensato si usted no ama lo que hace es que abandone es lo más sensato yo no voy a invitar a alguien a que emprendan algo que no le gusta es como si yo me pusiera o sea a vender cosas de carros cuando no tengo ni idea del carro o si me meto por el tema de fútbol o cosas en las que nada que ver entonces lo más importante en el tema del emprendimiento es que esté alineado con tu proyecto de vida y con tu con tu pasión desde el corazón porque eso es lo que te va a mantener a flote y lo que va a hacer que no abandones por más dificultades que aparezcan en el camino perfecto eso me encanta esa reflexión a la que tú llevas y eso de alguna manera es un poco con estos escenarios me encanta enfatizar porque el primer capital al cual uno debería invertir en el emprendimiento no es justamente el económico es el capital psicológico ese que se anida en el corazón ese que se anida en la mente ese que se anida en la piel de esas pieles que tienen cicatrices que uno muestra con orgullo porque es lo que te lleva al otro lado al margen de cualquier otra cosa claro atraes muchas cosas pero eso me encanta y creo que es el primer capital en el cual hay que invertir totalmente Ani escuchando a Cate me hace me hace pensar un poco en algo que tú contabas acerca de tu emprendimiento como has aglutinado tantos factores yo quiero preguntarte qué aspectos hacen que hoy seas distinta hoy cuando estás en plenitud de tu ejercicio de emprendedores a lo que era a lo que era antes que cambia en tu vida con el emprendimiento bueno yo soy ingeniera ambiental yo ejercí mi profesión y me especialicé y ejercí mi profesión durante 16 años esa siempre fue mi pasión el medio ambiente y como todo el tema de formación de la roca y todo el tema paleontológico y geológico ese me encantaba siempre adicionalmente otra pasión que me atormentaba digamoslo así en el buen sentido de la palabra era el diseño de la vida contemporánea entonces que te quitan el sueño pero que bueno efectivamente si es a la una de la mañana que me levanto es ahora tengo que despertarme porque tengo que dibujar porque tengo un diseño entonces eso me apasionaba increíblemente y el poder fusionar esas dos pasiones de mi vida en un solo accesorio eso hace un único de mi emprendimiento y además de todo poder vincular a esos artesanas y dignificar esa labor artesanal y no desmeditarlo como en la mayoría de los casos se ve que como que ay no eso es hecho eso no es hecho no es importado entonces eso lo voy a regatear hasta que más no entonces de esta manera nosotros empezamos a dignificar esa labor artesanal a hacer propio lo que es nuestro y a sentirnos orgullosos y a empezar a generar ese sentido de pertenencia porque estoy segura de que el 90% de las personas que viven en este territorio no conocen que en Norte de Santander se encontró el hallazgo fósil más grande de toda Latinoamérica y eso lo queremos transmitir con nuestras joyas con este nuestro referente de diseño esta nuestra identidad y de eso tenemos que sentirnos orgullosos entonces empezar a unir tantos factores como usted lo decía empezar a unirlos para que todo sea un engranaje y empiece a dar unos buenos resultados más además económicos unos buenos resultados sociales unos buenos resultados en cuanto a empatía en el mismo agente porque este es un territorio de los procesos migratorios políticos de violencia y demás es una importancia o relevancia que le podemos dar desde nuestro concepto las cosas no tan buenas que tenemos para empezar para darle espacio a ese talento a esa creatividad que tiene nuestro territorio a esa creatividad y a esas ganas de sacar adelante que tiene cada uno de los estudiantes de esa región y así mismo transmitir que eso se convierta como que transmita por los foros que aquí que donde sale cada pieza detrás de nuestras piezas no hay una máquina creando en serie no hay no hay sí pues puras máquinas no hay solamente tecnología sino que hay personas con sueños con mucha dedicación con amor como decía Katherine es que yo siempre lo he dicho o sea las cosas cuando uno las hace de mala gana o de afán se nota pero cuando uno las hace con pasión y con amor también se nota entonces esta esta es nuestra nuestra política de nuestra marca sí la política de nuestra marca de la marca de mi granada joyería artesanal es empezar a imprimir esa pasión que le ponemos a cada cosa para que quien reciba unos accesorios diga oiga aquí detrás hay amor o sea se hizo con amor y se hizo con amor en Colombia se hizo con amor dignificando esa labor artesanal se hizo con amor haciendo que trasciendan todas esas técnicas ancestrales y toda nuestra historia para la entera que esa riqueza cultural que tenemos entonces ese es el reto pero también es lo que nos diferencia en este momento pienso que hemos logrado posicionar todos esos temas y me encanta yo en este momento hay muchas opciones y acabas de decirlo haber traído la tecnología haberlo incorporado un proceso productivo en serie quizás industrializado igual mantener el mismo concepto pero me encanta saber que cobra sentido y trascendencia cuando decís no yo quiero trabajar trabajar con todo ese arte ancestral trabajar todo lo que significa esas manos muchas manos haciendo haciendo una pieza única y repetible y luego incorpora la tecnología pero decides incorporarla en otro componente eso es maravilloso ¿en qué momento se juntan esos elementos? con el cena con fondo emprender cuando empezamos a ver que economía naranja me daba la posibilidad de vincular tantas cosas sin afectar el proceso productivo como tal es decir nuestro proceso productivo no es afectado es 100% artesanal estas son las manos las que construyen cada pieza ¿sí? se vincula al final del proceso cuando yo puedo permitirle a mis clientes tener la trazabilidad de la pieza es decir nosotros solamente hacemos 6 repeticiones que a la hora de no son iguales porque nunca ninguna pieza es igual a la otra 6 repeticiones de una misma referencia y poder escribir detrás de la pieza 1 de 6 2 de 6 que además le da un valor percibido mucho más alto y adicionalmente poder personalizarla de acuerdo a ese valor emocional que le quiera dar cada persona adicionalmente lo vinculamos también la tecnología cuando empezamos a trascender fronteras y empezamos a mostrarle al mundo que aquí en Colombia en Norte de Santander hay personas que están construyendo piezas sin afectar el medio ambiente piezas livianas piezas muy versátiles y duraderas y adicionalmente pueden estar al alcance de un clic ¿sí? vinculamos no solamente una muy buena estrategia de marketing sino que además incluimos la creación de una aplicación virtual de realidad aumentada que le permite a cualquier persona en Japón en Bélgica en Alemania en Estados Unidos en Argentina medirse nuestros accesorios solamente dándole el clic a nuestra página web esta posibilidad de transmitir nuestra esencia nuestra tradición nuestra razón de ser como colombianos y poderla exportar virtualmente inicialmente al mundo esto es realmente lo que nos hace diferentes o sea poder fusionar toda como la parte ancestral la parte digamos de nuestras raíces como tal y volverlas a tecnología pienso que ha sido uno de los que ha tenido la marca gracias al apoyo cuando emprended gracias al apoyo también de todas esas personas y toda esa logística que hay detrás no es solamente el emprendedor esto es un proceso de acompañamiento hay gestores hay líderes de proceso hay también interventores que de alguna manera nos van a nosotros guiando por el camino que ya ellos han recorrido con otros emprendedores y de alguna manera minimizar los errores que podemos tener durante ese proceso quiero hacer mucha claridad que primero pues esto no es un proceso de la noche a la mañana esto es algo que tiene que estar muy bien pensado aterrizado para que tenga el menor riesgo de tener algún tipo de fracaso sino que de alguna manera todo lo que podamos tener en errores durante el proceso puede ser subsanado fácilmente siempre y cuando tengamos planeado pero tenemos que tener también claro que como emprendedores no podemos desistir en el primer intento tenemos que ser y tocar puertas en diferentes instituciones del estado que claramente lo hacen de una manera gratuita para nosotros pero que es un apoyo increíble en todo el proceso de formulación del proyecto como tal y claramente en la ejecución no genial para mí es admirable ese proceso que has hecho es absolutamente genial ver como insisto cuando me acordaba escuchándote la intimista es como como estás combinando una serie de factores y eso de alguna manera ratifica tal vez también una de las cosas en las que trabajamos en la posibilidad que eso realmente se convierta en una opuesta y es ser emprendedores locales con visión global y eso es una de las grandes insisto líneas visiones en las que tenemos que entrar los emprendedores y en economía naranja eso sí que se facilita justamente por eso que tú has mencionado pero bueno genial ya regreso contigo y pensando un poco en el reto mira que Caterin nos colocó un reto al final voy a dar una frase especial para esos emprendedores que eso escuchan y seguramente eso te lleva a que también vayas pensando en esa frase en ese mensaje especial que le daría a los emprendedores que nos acompañan bueno y Wilson vamos contigo yo quiero preguntarte algo Wilson cuando uno revisa el emprendimiento tuyo y lo ve tan cercano a una cultura boyacense a una cultura tan especial y la forma como tú llevas este emprendimiento a un escenario mundial como nos conocidas me hace pensar para ti que ha significado el acompañamiento del SENA en este escenario que significó para ti haber encontrado una institución que te hubiera dicho venga Wilson creo en su emprendimiento venga le doy la mano venga lo ayudo venga lo llevo a que eso se logre materializar para ti que significa el SENA para el emprendimiento de economía naranja desde tu experiencia bueno esa pregunta es muy interesante para mi el SENA es como la fábrica que cumple los sueños de las personas que quieren ser disciplinadas y quieren llegar a algún sitio yo te cuento que antes del SENA yo lo veía como un negocio comprar y después del SENA todo cambió en realidad el SENA me enseñó a mi desde ceros cómo hacer una empresa realmente creo que ese acompañamiento desde el primer momento en que llegué estuve aprendiendo yo les cuento así algo muy chistoso y es que en la época que me presenté existían los pitch y aún existen yo bueno pero pues esa vez yo llegué y había más o menos 40 empresarios ya se habían presentado algunos entonces muchos llegaron así con su camisa con sus tarjetas con todo muy bonito y pues yo llegué con mi cajita y me acuerdo tanto pues que la persona que me colaboró llegó mi hijo Will tiene 5 minutos para vender tu idea entré los conocí a los cuatro y yo empecé jugando trompo y les dije bueno yo quiero preguntarles de ustedes que que le recuerda esto bueno entonces todos empezaron ahí a hablar les empecé a contar del tema y sabes que fue lo más satisfactorio al final del pitch cada uno me compró ya dos kits entonces me decían es muy raro que en el pitch de una vez le compren ¿no? o sea es muy buen emprendedor y ya después todo fue un proceso ya después a los dos meses empezaron a empezó a llegar el correo que había pasado fue una alegría para mí ahí todavía no me imaginaba pues todo lo que iba a pasar ya después empezamos a ver cuánto dinero necesitábamos cómo lo íbamos a invertir qué íbamos a hacer en dónde iba a quedar ubicada la empresa y fue todo un proceso nos vinimos para NOPSA empecé a trabajar con los artesanos que antes me vendían lo que dice nuestra compañera Dani es muy cierto es muy chévere poder dignificar esa labor por ejemplo el hecho de hacer un trompo o la madera ver cómo se convierte un arbolito a un juego que le lleva felicidad a un niño no tiene precio gracias a Dios también les cuento yo soy campeón nacional de trompo entonces por eso también se me facilitó un poco y el poder mirar el proceso acá con las personas que me colaboran el poder llevarlos a varios municipios de nuestro departamento el poder ver la alegría de esos niños pues nada la escena me convirtió el negocio en un sueño que hoy en día pues estamos disfrutando no solo yo mi esposa sino las personas que me ayudan y miles de niños en Boyacá que es lo más bonito miles de familias es muy gratificante ver cómo detrás de un juego se pueden unir nuevamente familias para nadie es un secreto que la tecnología a veces de acercar lo que hace es alejar y pues yo siempre digo le regalo un trompo a un niño le doy un trompo a un niño y el que le va a enseñar es el papá entonces nuevamente van a establecer esa relación de diálogo el papá le va a contar al niño pues lo que le hacían cuando él era pequeño entonces para mí el sonido ha sido un acompañamiento total me han enseñado muchísimo enamorado profundamente y agradecido con esta institución y cada vez que tengo la oportunidad de ver amigos que me cuentan cosas que quieren emprender de ideas yo creo que yo los pongo a soñar y les digo mire váyase para el cena allá le van a ayudar allá le van a decir si se puede no se puede lo van a guiar yo creo que yo hago lo que no hacen todos los amigos que por lo general tú llegas a contar un sueño o una historia y son los primeros que eso no funciona eso no sirve somos poseedores pero como ya tengo la experiencia entonces yo llego y les digo no mire vayan allá y acá aprovecho para darle un consejo a las personas que nos están viendo no no pero un momento no para para porque eso es para el cierre entonces hay ese gran consejo ese gran mensaje guárdalo aquí por un momento porque quiero hacer rápidamente el barrio arranco con catering con su mensaje paso por ani y termino contigo pero algo que me parece fascinante en esto es que hemos tenido la oportunidad de hablar de los emprendimientos pero ni catering ni ani ni uyo me ha dicho no y me he ganado un montón de dinero y resulta que solucioné mi vida económica no y eso me encanta sea un tema secundario no tal vez porque las cosas más lindas que aprendo todos los días a diario de conversar con los emprendedores de las cosas que más me emocionan de las cosas que incluso si yo pudiera ir uno a uno con esa dosis no sé tal vez tomada o inclusive hoy porque estamos tan pendientes de vacunas llevar una vacuna para decirle mire el optimismo su capacidad su mentalidad su fuerza su convencimiento su trascendencia es lo que mueve todo este mundo del emprendimiento de la economía naranja yo sería feliz porque ahí está en cada una de las historias de ustedes la esencia de ese gran mensaje la esencia de ese testimonio la esencia de ser embajadores de un esfuerzo institucional de un esfuerzo de una apuesta de gobierno pero sobre todo de un elemento fundamental su propia apuesta y en ese sentido Caterina dime ¿cuál sería ese mensaje ya cerrando este escenario? porque si me quedo acá no va a parar esto me van a cortar me va a salir un mensaje y que señor pare ya porque me emociona demasiado conversar con ustedes ¿cuál sería ese mensaje para los emprendedores de economía naranja hoy desde tu experiencia? que el mayor el mayor éxito y el mayor logro de la vida de cualquier ser humano está en su mayor miedo cuando usted atraviesa su mayor miedo y no lo hace su enemigo sino su aliado y toma ese miedo como su principal motor y motivación para desarrollarse como individuo al otro lado usted va a encontrar eso con lo que tanto sueña porque para mí el miedo no es malo nos han enseñado eternamente a no sentir miedo o a que no deberíamos sentir miedo al contrario el miedo es eso que te da la berraquera para decir no quiero estar acá me da miedo estar donde estoy hoy y quiero estar en otro lugar soñado entonces que el miedo sea tu aliado y no tu enemigo y que ese miedo sea tu motor para pasar al lado al lado donde están tus mayores logros y tus mayores sueños ese es mi mensaje el miedo es una alerta ¿no Caterine? cuando uno sus sentidos se activan y se conectan con eso que tú estás diciendo y de hecho yo creo que todos emprendemos con miedo en cierta medida el miedo es el que nos nos hace tomar la decisión miedo a qué miedo a no autorealizarme miedo a no cumplir mis sueños miedo a no ver a mi familia donde quisiera verla miedo a no hacer algo que deje huella me da miedo todas esas cosas y por miedo es que emprendo que me requer yo con eso Caterine y creo que es una de esas grandes cosas que me llevo y me llevo acá muy metido en mí y de lo cual seguramente me va a sufrir en alguna ocasión hablar y Carlos y por último y el último el último y es algo bien importante es que no permitamos convertirnos en esclavos de nuestros propios sueños acusamos pero no seamos esclavos de ellos y no nos olvidemos de las personas que siempre han estado ahí porque a veces podemos caer en el error de olvidarnos de la gente persiguiendo esos sueños que incluso pueden ser hasta nuestra condena si no sabemos canalizarlos bien es cierto los filósofos antiguos hablaban del justo medio todo en la vida debe tener un justo medio muy bien voy con Ani Ani ese mensaje que te gustaría dejar hoy en este espacio tan delicioso tan ameno que hemos tenido para muchas personas que hoy nos están escuchando y que más que un mensaje institucional quiero recibirlo de una persona como tú tan creativa tan luchadora una persona tan soñadora y que hoy esos sueños le han llevado a ser lo que eres y a tener el emprendimiento que tienes en compañía de un aliado enorme que es Escena ¿cuál sería ese mensaje? bueno el mensaje es que no es tiempo de sentarnos a pensar si sí o si no no hay tiempo no hay tiempo de ponernos a pensar ¿será que lo hacemos? ¿será que nos arriesgamos? ¿será que lo intentamos? no es tiempo de hacerlo es tiempo de comenzar comenzar desde lo que nos gusta desde lo que nos apasiona porque seguramente si lo haremos bien hecho y si lo hacemos bien hecho habrá alguien que habrá notado ese esfuerzo habrá notado ese resultado entonces es tiempo de intentarlo es tiempo de hacerlo de buscar aliados eso sí para no hacerlo solo aliados de personas e instituciones que ya han recorrido ese camino y hacerlo desde lo que nos gusta como la fotografía como la gastronomía el teatro como la joyería como la música o sea tantas cosas que incluye economía naranja que nos permite de alguna manera fortalecer nuestros gustos fortalecer nuestros hobbies y apalancarlo con nuestra tradición como tal soy una entera convencida una eterna convencida y apasionada porque nuestra región saque al mundo todo su valor toda su riqueza en costumbres en costumbres y en tradiciones que estoy segura que por ahí es el camino entonces no vamos a quedarnos esperando porque mientras nos quedamos esperando empezando o quejándonos de lo que es el aislamiento no dejemos de cambiar esa palabra un poquito unas letricas y no dejemos no digamos aislamiento sino alistamiento empecemos a fortalecernos en conocimientos en habilidades en creatividad y empecemos a darle mucha forma a esa idea de negocio y vamos a hacerlo porque es momento de dinamizar esta economía es momento y está en nuestras manos si nosotros no lo hacemos quién lo va a hacer o sea qué vamos a dejar a las personas que van detrás de nosotros a nuestros hijos a nuestros sobrinos a nuestros vecinos o sea es el momento de que nosotros en nuestra etapa más productiva de nuestra vida aportemos a la dinamización de la economía pero no solamente como empleados sino como generadores de empleo esa es mi mi concepto esa es mi premisa y hagámoslo desde lo que nos gusta para que no nos cueste tanto trabajo desde lo que nos apasiona ya lo otro se irá solucionando porque si nos gusta y nos apasiona lo vamos a hacer bien seguramente es así no tengo la menor idea de que así va a ser y además lo que mencionas y quiero traer por allí a colación uno de los hábitos de los que habla COVID se llama afilar la sierra y afilar la sierra en estos tiempos resulta fundamental porque es un espacio para aprovechar para crecer desde lo conceptual desde lo personal desde lo espiritual desde lo social incluso y creo que eso da muchísimo para avanzar un gran consejo lo recibo mucho pleno con brazos abiertos y señor Don Wilson para cerrar entonces tu mensaje para emprendedores que hoy están viéndote que alrededor de tu historia generan inspiración que cuando viene allá ese fondo que dice los juguetes de mi tierra hasta tienen una marca llamativa bueno ¿cuál es ese consejo para estos emprendedores que hoy quizás van a tomar como decía Dani ese ha sido porque llegó el tiempo ayer pudo hacer lo mejor mañana no sabe o sea como dice el dicho el día de hoy es el que cuenta y a la vez pero hay que arrancar ya ¿cuál es ese consejo? bueno después de esos dos grandes consejos de nuestras compañeras grandes empresarias pues no yo les tengo uno muy sencillo y es uno que siempre oye en las charlas y es que todos deberíamos aplicar las cinco D's para el éxito y te cuento cuáles son rápidamente la primera es el deseo o el sueño de hacer algo diferente ¿no? pero ese deseo y ese sueño no queda nada si uno no toma una decisión o toma una acción ¿no? la decisión de hacerlo y pues tampoco depende solo de la decisión y de hacerlo si tú no tienes determinación y la determinación yo la defino como la fortaleza mental para cuando a uno muchas veces le cierren la puerta o muchas veces le digan no se puede o va mal entonces yo siempre digo cuando a usted le diga que va mal es porque va bien entonces tener esa determinación la cuarta D que me parece un poco difícil se llama disciplina ¿no? y yo la resumo como hacer lo que uno tenga que hacer quiera o no ¿no? si yo quiero tener el carro o la casa o no sé algo de mis sueños pero me gusta dormir hasta tardecito pues no lo voy a lograr y la quinta D la más importante es que si tú no pones todo eso en manos de Dios pues graves yo creo que Dios es quien nos pone las entidades las personas y todo lo indicado para que todo sea su momento entonces es como mi consejo algún día leí esas cinco D hace muchos muchos años ahora las entiendo porque todo hace un proceso y nada para terminar a todos los que nos nos ven más tiempo de calidad menos tecnología y hay que recuperar nuestros juegos tradicionales y aprovechar y compartir en familia Wilson muchas 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 gracias a ti Wilson a ti Ani a ti Caterina hay un tema que quiero cerrar o creo que quiero cerrar y alrededor de todo ese deciso primero decirles a todos quienes hoy nos escuchan que el emprendimiento de economía naranja es real es cierto no es un tema solamente discurso tenemos tres grandes seres humanos maravillosos que hoy pueden decir mire tengo arranqué tuve miedo pero un día tomé la decisión y me acerqué y no solamente a escena sino un conjunto de entidades que están haciendo una gran apuesta alrededor de lo que significa la economía naranja para el país segundo no hagan esa tarea solo claro aquí hay un esfuerzo individual aquí hay una gran fuerza en cada uno de los emprendedores hoy nos cuentan sus historias pero hay que buscar ayuda hay que levantar la cara hay que buscar conexiones de valor conexiones de valor son fundamentales incluso en escena encontrarán ustedes esa posibilidad alrededor de algo que hemos denominado comunidad emprendedor tercero esto es un tema de vida el emprendimiento debe ser una decisión debe tener un fin superior y el fin superior no es económico el fin superior es la capacidad de materializar sueños alrededor de un proyecto de vida y eso es fantástico de hecho alguien decía con mucha sabiduría un emprendedor que después de ser emprendedor regresarse era más costoso que avanzar ya cuando uno arranca está servido y se la juega dificultades todas las que ustedes quieran pero más que las dificultades son los aprendizajes y esas grandes victorias que uno va logrando en la vida y cuarto esto es testimonio real esto es un ejercicio en donde cada vez más que nos encontramos con emprendedores lo que estamos buscando es entregarle elementos que sigan apoyando esa decisión que quizás insisto pudo haberse tomado ayer quizás esperemos a ver si se puede lo tomar mañana pero Ani lo decía es aquí es el tiempo de emprender es el tiempo de materializar sueños es el tiempo de lograr lo que uno quiere lo que uno le apasiona es el tiempo de combinar creatividad cultura innovación capacidades alrededor del emprendimiento económico es el tiempo de aportarle al país ese país no va a poder salir adelante a menos de que cada uno de nosotros hagamos lo que nos gusta hagamos lo que podemos hacer hagamos en términos de aporte la posibilidad de generarle un empujoncito más a esto que es una gran industria la industria creativa chicos de verdad para mí un enorme placer habernos encontrado acá un enorme orgullo escucharles una experiencia amable yo sea aprendizaje cada vez que los escucho más y mejor emprendedor me convierto pero sobre todo me pone muy feliz hacer parte de esta iniciativa de gobierno hacer parte del SENA pero sobre todo hacer parte de la gente a la que nos apasiona el emprendimiento un abrazo un abrazo inmenso en la distancia con el deseo de ir pronto a norte de Santander a Cúcuta y saludarte Caterin tenemos pendiente encontrarnos de partir un momento contigo con tu vena artística con tu musical maravilloso y bueno Wilson espero volver a encontrarme contigo ser testigo de eso que ustedes han hecho emprendimiento naranja por éxito muchas gracias gracias a ustedes por la invitación un gran abrazo hasta un nuevo abrazo un saludo gracias éxitos hasta pronto un saludo